Una aerolínea dejó en tierra a un pasajero cuando iba a acceder a su vuelo de regreso a España con la excusa de que no había cogido el de ida. Logramos que le pagaran la compensación de 250 euros que marca la ley, además de reembolsarle el importe de sus billetes, y también que la compañía, TAPA y Portugal, pagase una multa de 6.000 euros por lo que había hecho. Una financiera acosó durante años e incluyó en un registro de morosos a una mujer por no pagar un préstamo que nunca les había pedido. Logramos que dejasen de molestarla y que la sacaran del fichero. Y también que el prestamista, Money Man, pagase una multa de 225.000 euros. Una compañía de telecomunicaciones permitió el duplicado fraudulento de la tarjeta SIM de una clienta y provocó con su negligencia que sustrajeran 800 euros de su cuenta bancaria. Logramos que el banco le devolviera su dinero y también que multaran a la teleco, Digi, con 200.000 euros. En Facua no solo resolvemos los pequeños y grandes problemas que sufren nuestros socios. También batallamos para que las irregularidades tengan su castigo. Las grandes empresas saben que el porcentaje de consumidores que reclaman ante sus abusos es muy reducido. Por ello, es indispensable que buena parte de esas reclamaciones deriven en multas. Multas que multipliquen por mucho las cantidades que cobraron, intentaron cobrar o provocaron que cobrarán fraudulentamente a los afectados. Cuando una empresa se salta a la legislación de manera sistemática, las sanciones que acaba pagando como consecuencia de las denuncias de algunas de sus víctimas resultan ridículas en comparación con el beneficio que obtienen con la suma de sus irregularidades. Pero cuantos más seamos los que nos unimos para luchar contra los abusos, más serán los casos en que quienes nos defraudan se vean obligados a devolver las cantidades ingresadas de forma ilícita y a cumplir sus compromisos publicitarios y contractuales. Y más serán los casos en que acaben multados por saltarse la ley. Si logramos que recuperes los 100 euros que te cobró ilícitamente una compañía y también que pagues 100.000 euros de multa por esa irregularidad, estaríamos haciendo que reembolse la suma de lo que te defraudó a ti y a 100 consumidores víctimas del mismo abuso que tú. Si ellos no reclaman, habrá que animarles a hacerlo. Pero mientras tanto, una reclamación, una denuncia y una multa detrás de otra pueden hacer que antes o después la empresa acabe pensándoselo dos veces antes de seguir cometiendo las mismas prácticas. Tu reclamación, en definitiva, puede ayudar a evitar que otros consumidores sufran mañana el mismo fraude. Los consumidores que defendemos nuestros derechos también luchamos, a veces sin saberlo, por el bien común. Hagamos que quienes nos defraudan lo paguen caro. Por pequeños que sean nuestros logros, con cada uno de ellos estaremos sembrando semillas que otros pueden aprovechar y que pueden acabar cambiando las cosas. Unidos podemos ser más fuertes. Soy Rubén Sánchez y en ocasiones veo fraudes. En ocasiones veo fraudes. El podcast de Facua con Rubén Sánchez. Tras acabar el último programa, como siempre, llame a mi representante. Oye, 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 nada, era para... Espera, espera un momentito, espera, que me están llamando, espera, espera. Dígame. No, 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 gracias, gracias, gracias. Sí. Oye, perdona, nada, que me estaban llamando de estas chorradas de que te venden cosas. Entonces, oye, que cogemos vacaciones. Espera, espera un momentito, espera, Rubén, espera, espera, espera. Dígame. No, 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 que no quiero, no quiero cambiar de servidor. No, servidor es muy educado, no mandándole a la... Vale, vale, venga, 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 venga. No, no, que no quiero, que no, no, que no estoy interesado en sus servicios. Me cago en una mano. Oye, vais a tener razón vosotros con la encuesta esa de que 10 de cada 10 encuestados está hasta el gorro de estas llamadas impertinentes que te quieren cambiar de telecomunicaciones, de servicios eléctricos y te venden de todo, hombre, por favor. Así no vamos a poder descansar en las vacaciones. ¿Qué tal? Ya estamos de vuelta. Hoy comenzamos la tercera temporada de En ocasiones veo fraudes y, como siempre, con tres historias de actualidad. Hemos solicitado al Ministerio de Consumo y otras cosas que investigue si las grandes cadenas de distribución han aumentado sus márgenes de beneficio en distintas marcas y variedades de leche, una práctica prohibida por el Real Decreto Ley por el que se aprobó la rebaja del IVA. Mientras que los últimos datos publicados por el Ministerio de Agricultura relativos a julio indican que los precios en origen han bajado hasta 13 céntimos por litro desde enero de 2023, el último análisis realizado por Facua este septiembre revela que la leche entera ha subido dos céntimos de media con incrementos de hasta 20 céntimos en el caso más extremo. Según los datos que hemos recabado con un análisis sobre la evolución de 40 precios de distintas variedades de leche en ocho cadenas de supermercados, en casi la mitad se han producido subidas desde enero de 2023. La mayor se ha dado en el brick de un litro de leche entera pascual en Alcampo, 20 céntimos más cara que en enero del año pasado. En segundo lugar, 11 céntimos de subida en el litro de leche entera de la marca Eroski y en tercera posición, 10 céntimos que ha subido la semidesnatada President en Hipercor. 18 de los 40 precios recogidos en nuestro estudio son actualmente más caros que en enero de 2023, el mes en el que entró en vigor la bajada del IVA y la prohibición de subir márgenes. El Ministerio de Consumo ya tiene abierta una investigación sobre los precios del aceite de oliva como consecuencia de nuestras denuncias. Veremos si actúa con los de la leche. Desde luego, dentro de el gobierno, el Ministerio de Pablo Bustinduí está solo con esta historia porque el Ministerio de Agricultura de Luis Planas sigue desaparecido. A Planas solo le escuchamos elogios a las grandes cadenas de supermercados. Las subidas de márgenes le importan un pepino. Por cierto, cuidado con los pepinos, que igual los encuentras a 1,39 euros el kilo que a 3,84 segundos de los compres. Y cuidado con ello sobre todo si eres Pablo Motos, que ya sabes que el programa de Broncano va como un pepino. Otro asunto, el dimitido líder de boxe en Andalucía, Francisco Serrano, acaba de perder la quinta causa judicial que ha promovido contra mí desde que lo denuncié ante la UDEF por el fraude en subvenciones que puede llevarlo a prisión. Esta vez, el ultra pretendía que yo fuese condenado a dos años de cárcel y al pago de una indemnización de 15.000 euros a su hija y socia en su despacho de abogados por un delito de calumnias. Calumnias que nunca existieron, según concluye la sentencia dictada por el titular del juzgado de lo penal número 11 de Sevilla. El juez concluye en su sentencia que no calumnié a la hija mayor de Serrano cuando afirmé que tras lograr la ayuda pública de 2 millones y medio de euros por la que está encausado, el ex parlamentario andaluz puso a nombre de ella su vehículo Mercedes para después matizar que lo había hecho a una sociedad de la que es copropietaria. El fallo resuelve que tampoco incurrí en delito de calumnias cuando informé de que había pedido al instructor de la causa contra el ex jefe de Vox que la citase como investigada. El ex líder del partido de ultraderecha comenzó a emprender acciones judiciales contra mí después de que interpusiese contra él la denuncia en la UDEF que dio lugar al procedimiento judicial donde está encausado por fraude en subvenciones, estafa y delito contable. Anteriormente el ex juez vio frustrados sus intentos de que me juzgaran por revelación de secretos y por calumnias contra él por los mismos tuits por lo que he logrado ahora la absolución frente a su hija. También me puso una demanda de rectificación por esos tuits que fue desestimada. Además, Serrano ejerció la dirección letrada en un procedimiento que fue archivado donde un policía nacional me denunció por unos inexistentes delitos de odio e injurias contra el cuerpo. Salvo que se le ocurra interponerme en alguna nueva demanda o querella, lo que está claro es que el próximo juicio que tengo con Serrano es contra él, la causa que ha originado todos esos intentos de amedrentarme y donde ejerzo la acusación popular. Pido para él hasta 10 años de cárcel bajo la dirección letrada del abogado sevillano Francisco Tejado, el mismo que me ha defendido en la causa donde acabo de ser asuelto y en todos los procedimientos en los que me he enfrentado al ex jefe de Vox. Nuestro hombre bueno en Andalucía, lo llamó a Bascal en un mitin. Más cositas. Facua ha denunciado ante consumo a la empresa francesa Dolet por utilizar de forma ilícita el nombre de la asociación en la publicidad de su comparador de tarifas de energía. La empresa es propietaria de un comparador que se anunciaba en Google incluyendo a Facua en la denominación de su web como si perteneciese a la asociación o estuviese avalada por nosotros. Tras nuestro requerimiento ha modificado la publicidad y ya no aparece Facua en ella. Una empresa intentando utilizar nuestro nombre para captar clientes. Se habrían pensado que somos la OCU. Nosotros somos independientes y no alcanzamos acuerdos con empresas privadas para publicitar sus productos o para llevarnos comisiones a cambio de cada cliente captado. A ver si el Ministerio de Consumo toma de una vez medidas contra ese tipo de prácticas. Por cierto, si te ha gustado la historia de los precios de la leche no cambies de canal que ahora David Ávila sigue repartiendo leches en su sección Terror en el supermercado. Terror en el supermercado. El análisis de los precios de David Ávila. Muy buenas. ¿Qué tal ha ido el verano? Tercera temporada ya. Esto es la leche. Y no, no me refiero al podcast, que también. Me refiero a lo que os voy a contar a continuación. ¿Os acordáis del pacto de no agresión entre supermercados en los precios del aceite de oliva que denunciamos hace unos meses? Sí, da la casualidad de que las principales cadenas de distribución del país venden el litro de aceite de oliva de su marca blanca a un precio idéntico. Como mucho céntimo arriba o céntimo abajo. Y además aplican las subidas y las bajadas de forma paralela. Cuando lo hace una, la demás la siguen en los días posteriores para fijar nuevamente la misma cantidad. Pues bien, el aceite de oliva no es el único producto en el que aplican esta práctica anticompetitiva. En Facua hemos detectado que este pacto de no agresión también se da en los bricks de leche entera, desnatada y semidesnatada y en la silactosa. Toda ella de marca blanca. Esta manera de actuar la hemos detectado gracias a nuestra web super.facua.org, la página con la que vigilamos a diario la evolución de los precios de aceite de oliva, de girasol y la leche en seis grandes cadenas de distribución. El brick de un litro de leche entera en las marcas blancas de Mercadona, Díaz, Hipercor, Alcampo, Carrefour, Lider y Aldi cuesta en todos los casos 91 céntimos. Todas ellas también venden el litro de leche semidesnatada a 83 céntimos y el de desnatada a 80 céntimos. La única cadena donde no se produce esta misma situación es Eroski, que vende a 1,06 euros la entera a 95 céntimos la semidesnatada y a 99 céntimos la desnatada. Pero ahí no queda la cosa. En la leche silactosa pasa lo mismo. Facua también ha detectado precios idénticos o con variaciones de 1 o 2 céntimos por litro en las marcas blancas de leche silactosa en siete cadenas. En Aldi, Díaz, Lidl y Mercadona el litro de leche entera silactosa cuesta 97 céntimos, la desnatada 86 céntimos y la semidesnatada 89 céntimos. En Alcampo, las leches Auchan silactosa son sólo un céntimo más baratas que en el resto de cadenas, mientras que Eroski vende estos tres tipos de leche de su marca justo dos céntimos más caras que las demás. En la silactosa es Hipercor, la única cadena que se diferencia en sus precios con respecto a las otras siete. Tras detectar esta curiosa coincidencia de precios, no nos queda más remedio que ser mal pensado y sospechar que pudiesen existir irregularidades los mecanismos de fijación de precios en los grandes supermercados de nuestro país. Por eso hemos pedido a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia que abra una investigación para comprobar si estas subidas y bajadas paralelas de precios en las marcas blancas de leche estarían vulnerando la ley de defensa de la competencia. Eso sí, confiamos que la respuesta no se haga derrogar tanto como con los aceites de oliva, que 10 meses después de presentar la denuncia todavía estamos esperando a que nos contesten. Te ayudamos, el asesoramiento de Keca Sánchez. Hoy comienzo dando las gracias por acompañarnos a una nueva temporada. Ya sabéis que en esta sección estamos para empoderaros con información sobre los derechos de los consumidores y los usuarios. Y ahora te ayudamos, la sección a la que te contamos cómo detectar un fraude, cómo actuar ante ellos y también cómo ahorrar. Te ha llegado una sorpresa desagradable a revisar tu cuenta bancaria y comprobar que han subido el precio de tu seguro sin avisarte. Que no cunda el pánico, hoy te explicamos tus derechos como consumidor y cómo defenderte ante estas subidas. Como cada año recibimos los cargos de nuestros seguros, pero a veces nos encontramos con sorpresas desagradables. La prima ha subido. Y lo peor es que muchas veces no nos han avisado con antelación. ¿Es legal que las aseguradoras suban el precio de seguro sin avisarnos? Pues depende. La ley establece que las aseguradoras deben comunicarnos cualquier cambio en las condiciones de nuestra póliza con al menos dos meses de antelación. Sí, has oído bien, dos meses de antelación. Si no lo hacen, podemos reclamar. Este detalle es importante porque es justo lo que te ayudaría a que prosperase tu reclamación si solicitas que respeten el precio que tenías hasta ahora. Si la aseguradora no te ha avisado con dos meses de antelación y te ha subido la prima, puedes pedir que te devuelvan el dinero cobrado de más o incluso cancelar el seguro sin penalización. Pero ojo cuidado, hay excepciones. Si en tu contrato ya se especifica que la prima puede subir según ciertos criterios, entonces será más difícil de reclamar. Si necesitas más información, no dudes en ponerte en contacto con Facua. Nuestro equipo jurídico podrá revisar las condiciones de tu seguro. Recuerda que tienes derecho. No permitas que las aseguradoras abusen de ti. Infórmate, compara y no dudes en reclamar lo que te corresponde. Y si tienes un problema y no te hacen caso con tu reclamación, únete a Facua, porque unidos los consumidores somos más fuertes. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, compartir este contenido con quien creas que les puede ser útil y, por supuesto, gracias por escucharnos. Además, si tienes sugerencias de temas que te gustaría que tratásemos en el próximo podcast, háznoslo saber. Tu opinión es importante para nosotros. Y a continuación vuelve Rubén Sánchez para contarte algo que te puede pasar a ti. Te puede pasar a ti. Ojo a esta historia sobre una socia de Facua a la que intentaron cobrarle una deuda de un préstamo que no le pertenecía, ya que algo parecido también te puede pasar a ti o a alguien cercano. La agencia española de protección de datos ha multado a la financiera Moneyman con 225.000 euros por intentar cobrar a Sara la deuda de un préstamo que ella no había pedido. Pero empecemos por el principio, ya que esta historia tiene más giros que una peli de Shyamalan. El caso es que Sara, en 2020, empezó a recibir correos de Moneyman exigiéndole el pago de 312 euros. El motivo, que según la empresa había pedido un préstamo y aún debía esa cantidad. Pero la afectada jamás había contratado nada con esa financiera. Ni siquiera sabía quiénes eran. Así que decidió acudir a la policía para denunciar que su identidad había sido sin duda suplantada. Alguien usó sus datos para pedir un préstamo. Con la denuncia en sus manos, Sara se dirigió a Moneyman para hacerles entender que a ella no había que reclamarle nada. La deuda no era suya. Ella era víctima de toda esa situación. En Moneyman, sin embargo, pasaron del tema. Durante dos años, sí, sí, dos años, la empresa estuvo acosándola para que pagara esos 312 euros. Le mandaba constantes correos y no dejaba de llamarla. Incluso le dijeron que habían incluido sus datos en un fichero de morosos en Asnet. Como supuesta prueba de que Sara era la acreedora, Moneyman llegó a aportar un contrato. Pero sorpresa, en el contrato no aparecía la firma de Sara y la cuenta corriente que contenía, donde supuestamente se ingresó el dinero de ese préstamo, no era de Sara. Harta de ese constante acoso por parte de la empresa, la afectada decidió acudir a Facua. Nuestro equipo jurídico se dirigió a Moneyman reiterando que dejaran de reclamar a Sara una deuda que claramente no era suya, así como que eliminaran sus datos de las NEF. Nuestras reclamaciones finalmente lograron su efecto y la empresa reconoció que la deuda no era de Sara, lo obvio, dejando así de intentar cobrarle los 312 euros. Pero en Facua no quisimos parar ahí. Nos dirigimos en paralelo a la Agencia Española de Protección de Datos para denunciar a Moneyman ya que habían dado de alta los datos de nuestra socia en su sistema sin ningún tipo de consentimiento por su parte. Una vulneración clarísima de la normativa. Y así lo vieron en la agencia. Su resolución señala que la actitud de Moneyman había sido negligente y que se trataron los datos de Sara de forma ilícita. Además, como la empresa jamás pudo probar que la deuda perteneciera a nuestra socia, también había cometido una infracción al incluir sus datos en ASNEF. Por estas vulneraciones, la Agencia de Protección de Datos finalmente ha decidido multar a Moneyman con 225.000 euros por infringir la normativa de protección de datos. Le ha salido cara la historia. Porque ser socio de Facua sirve para resolver problemas como éste y también para que los consumidores seamos más fuertes en la lucha contra los abusos de empresas y gobiernos. Pues acabamos por hoy. Terminamos nuestro programa número 48 y el primero de la tercera temporada. Muchas gracias por acompañarnos y muchas gracias también si lo difundes por WhatsApp, Telegram o a través de tus redes sociales. Te espero en el próximo episodio de En ocasiones veo fraudes. Ya sabes, aquí te contaremos cosas que otros no pueden, no se atreven o no quieren que sepas. Bien, ¿no, tío? Vamos a llamar a Sergio a ver qué le pareció. Tío, que me he tirado dos meses sin saber nada de qué paz, qué paz, tío. ¿Sergio? Hombre Rubén, que vaya vacaciones que te has pegado, eh, vaya, vaya. No, no, yo, yo currando, como siempre, currando que no, que yo no tengo descanso. Ya, 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 ya. Oye muy bien este verano, eh. No has parado con los juicios, con las 24 causas ganadas contra esos, ¿cómo les podías llamar yo? Eh, va, 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 va. Eh, va, bueno, que, que, ahí sigues ganando. Oye, muy bien lo de, lo de dar tanta leche, eh. Estáis dando leches a todo el mundo. Lo de la leche, claro, que están haciendo acuerdos con el precio de la leche, muy bien, me parece, me parece muy bien. No me he enterado mucho, yo te digo una cosa, porque yo no soy muy de leche de vaca, eh. Yo soy más de leche de almendra. Si no hay leche de almendra, yo con leche de cebada, no sé. Pero bueno, oye, eh, felicidades, empezamos el curso y a por ellos, ¿vale? Venga, chao, 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 chao. En ocasiones veo fraudes, el podcast de Facua con Rubén Sánchez.